y la alejandra le encendió y quien lo apagó qué barbaridad qué barbaridad vaya alejandra usted tiene queja chepe que nomás lo aprendiste dice pero no lo pagaste ajá 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 sí pero la marcha de fuera la marcha de fueron vaya perreo intenso entonces jenny por decir que tiene más sorpresas para la mayelis no hacer que se mejor hacer que se acerque se acerque quédense así como a un lado así como un lado cállense como como de parte de la jenny la vieja marcada que esto de parte de parte de la jenny se va a acabar el mundo el pastel la mayelis lo había encargado que ya lo iba a pagar pero este como anduvo conmigo comprando entonces yo estaba esperando el pastel cuando estaba sentada él compró unos panes y mi cuenta me dijo no lo pagó quien a chepe también no el pastel dijo voy a ir al baño cuando ya llegó ya estaba pagado porque tiene la llave del micro blanco dice de formado y el chéreo porque tenía el trabajo aquel no de verdad se lo agradezco mucho a don jose grave si no lo puede estar cerrado con llave está cerrado con llave a ponerle el neutro hijo y para atrás pero no sabe ah nada preguntarle por favor cuanto le digo yo de que le agradezco mucho a don jose por haberlo pagado porque o sea ya me había mandado una persona para el pastel ajá y van a hacer todo iván me dijo y más gracias también a iván por tomarse el tiempo de mandarme esto y por porque él quería incluso me mandó las imágenes de cuales a él le gustaban pero me dijo que que yo viera de esas que me mandó cuál me parecía a mí ok este pastel este pastel pero ajá es iba a decir que ese pastel está bueno para la muna los rosados la nadie los chocolates también por los mariachis porque va a ser bien bonita como fue como una entrada pues cuando me destaparon porque yo no me lo esperaba porque como yo le dije hasta me hasta me dijo de las vejigas y todo y que la plaga le iba a ser verdad entonces cuando yo me destaparon y la decoración a mí me estaba haciendo se dueña y me dicen las plagas y soy este le digo si le digo hay que ponernos en alto o sea hubieron ahí unos problemas ya lo apliqué yo le apliqué yo a este de la plaga yo le dije mi hija se merece algo bonito y se lo voy a dar de parte mía también los cuetes es de parte mía yo le dije ahora tal vez me despierta porque la vez pasada me despertó también se levantó la boca jaló la bocina y me la fue a poner ahí cabalito en la puerta y me puso las mañanitas a todo pulmón y después estaba muriendo no es que sí pero por media hora y van a ser para mí de la puerta preguntarle si hay una cuenta que lo despecite para después el carácter y esa vez después de reventarme esos cuetes ella en la casa se andaba muriendo el asma pero lo hizo por mí se le encerró el humo y también es otro regalo que están allá más regalos todavía me están informando que como los mariachos tocaron media hora va más así que también de parte media hora más me vino a decir aquel cuánto era total vacuá que le digo yo por media hora y al final a mí por media hora no como si cinco canciones por nada medio por nada por nada jajaja es que estaba bailando todo y medio medio en mi cara me encargado medio medio de los muchachos bien encendido me le damos media hora más déjemos le dije yo entonces me dice y que cantamos ahí mientras deje que los bichos canten de cabal a alejandra a los dalis todos cantando ahí ustedes ustedes hubieran ganado porque yo pedí la acción en mi casa me hicieron cabal jajaja 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 espérame que aquí está para este vamos a ponerlo aquí jajaja 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 Yo dije a la Sandra por ti, yo, ahhh, debiera que la Sandra te mandó algo, no veo rupero, no veo rupero, esto es parte de Sandra Ramírez, mi amigo, es parte de Sandra Ramírez, pero también, este, huela, no, en la cuadri, o quien puede, vos podés, me deja la cuadri, ahhh, mire, ve, pero no me gusta, huela, esta chulada, Si, este, espera, 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 ponga la mano, ponga la mano, una jelly, ahí está chivas, ponétela ahorita, ponétela días, ahí está, el solo sobre, ah, quien lo voy a hacer, ah, pero el solo sobre, eh, allá abajo en la primera planta, que quería, que yo, eh, me voy a comprar ahí, para, para ver quién se podía comprar, porque ella no está acá, verdad, entonces, pues yo me di la misión de ayer hacer todo esto, porque, se le dio a comer, ¿Qué cosa? Y aquí está, ¿Te dijeron cuenta? Ah, bueno, y ahí está el regalo de, de parte de Sandra Ramírez, ok, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Sandra, Ay, niña, gracias, vieja, por, porque, Sandra Ramírez, ah, se acuerda yo que Sandra también le iba a mandar un regalito, Sandra Ramírez, hija, Sandra Ramírez, Gracias, vieja, porque siempre está, sí, gracias, sí, gracias, y a mí, muchas gracias, muchas gracias, por ese gran regalo, que Dios la bendiga, Muchas gracias, Sandra Ramírez, y de verdad, gracias por todo, y sí, por siempre aconsejarme, y por la felicitación de ahora, Ok, y también este otro arreglo, que parte de ella, porque como, ah, ¿A quién? Ah, abuelá, primita también, pero ese sí me encanta, ajá, O sea, pero está idiendo, no, 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 regresa, Muchas gracias, Sandra Ramírez, por ese arreglo también, y también gracias a mi mamá, y por todo, porque la verdad nos esperaba nada. y tú me ha mandado para arriba para abajo con si llena todas estas cosas primera vez no esto no de lo que sabe lo que hace yo quería darle algo a ella que le durara bastante tiempo y que no se le furiara así desde la noche una piedra una piedra de río de veras, un regalo, bueno esto te va a durar por lo menos unos 3 años 2, 2, 3 3, 3 3, 3, 3 3, 3, 3 un sapo 2 años duro 2 años es natural es natural le ponen algo para que dure, como rosas también a veces la rosa la ponen y este sí, yo lo hice especial por ella porque ella habla bastante de su abuela ajá entonces yo hablé con la Jenny la Jenny le quería dar este regalo a ella pero dije que no porque yo lo había pasado antes que ella jajajajajaja que chile que chile que chile que chile que chile desde el cielo siempre estarás en mi mente y mi corazón que chile que chile que chile que chile que chile pero si te lo voy a traer el martes que venga otra vez voy a traer otro que es más grande porque es de este ese es temporal un wig of jefe 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 y diablo jefe jefe y diablo bien dijo armando estos dos calentando y atleta el barniz solo a recibir